¡Hola! 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 Nos vemos todos un gol perdido Aún llegó la sangre del río Imágenes viral Distinto a los demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio Hay que llegar a alcanzar Estrellas en el aire Si nos llevo a razón Si como a mí Aún te quedas de dolor Si no te vas Si no te vas Te envíes Solo el viento Tengo vida para amar Si no te vas Si no te vas Te encontrar desde el domingo Y desde el viento Eterno ¿Quién se pasa adentro? ¿Quién se pasa adentro? Mientras que le pida Un latido y un beso Que nos salve Y como antes Si no te quedas de dolor Si no te vas Te envíes 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 Si no te vas, no me llamas de este incendio, si no te vas, si quieres el corazón al viento, no tengo la vida para amar. Si no te vas, no te vas, no te vas, si no te vas, si no te vas, si no te vas, si quieres el corazón al viento, no tengo la vida para amar. Si no te vas, no te vas, si no te vas, si no te vas, si no te vas. Adentro ¡Bravo! 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 Gracias por vernos. Recuerda que el año pasado, Matrioska Tango Festival 2015. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!